Música Los ingredientes para las entomatadas, miren yo le pongo un chile serrano, pollo deshebrado, tantita cebolla, tomates, cebolla picada, la mitad de un consomate, un diente de ajo y queso rallado. Lo primero que vamos a hacer es en una licuadora vamos a poner los tomates, yo hago poquito porque solo voy a hacer 6, de 6 a 8 entomatadas, le agrego a la licuadora el tomate, la cebolla en rebanaditas, el chile, el ajo y ahorita le voy a agregar tantita agua, ahora ya todo eso que les dije lo voy a moler. Música En un sartén pongo tantito aceite, tantito aceite y espero que se caliente para vaciarle ahorita el caldillo. Una vez que ya está el aceite caliente, vaciamos el caldillo. Ahora hay que esperar a que, a que hierva, a este caldillo yo ya nada más le voy a agregar sal, pero poquita porque le voy a agregar un consomate, este pimienta y agrego el pedacito de consomate y ya nada más voy a menear y a esperar que, que cambie de color, cuando el tomate cambie de color es porque, es porque ya está y queda, esta como cosita que se le hace arriba, se hace todo de un color uniforme. Entonces vamos a esperar a que esté el caldillo. Miren, el caldillo ya nada más estoy esperando que evapore tantito y ya está. Y mientras estoy preparando unos frijolitos, que nada más le eché tantita mantequilla, aceite y los frijoles. Estoy esperando que hierva para apachorrarlos tantito. Ya está la salsita lista, ya quedó. Ahora las tortillas. A mí no me gusta el aceite porque normalmente fríen las tortillas en aceite, pero yo la verdad no quiero comer tanto aceite. Entonces ponemos aquí la tortilla y le echamos pollo, quesito y cebollita y la enrollamos. Voy a preparar las demás y ahorita les muestro que más sigue. Ahora les digo, a mí no me gusta frair las tortillas, así que solo las remojé en el caldillo y mire, así van quedando. Y ya nada más, al último, les pongo el caldito, el caldito de tomate. Yo le eché un chile, pero ustedes le pueden echar más según como a ustedes les guste de picocito. Miren, así para que se remoja muy bien en la, en la salsita. Y ya nada más, decoramos con quesito. Muchas personas le ponen crema, pero yo la verdad estoy tratando de no comer, pues, ahorrar esas calorías, las del aceite y las de la crema. Entonces nada más le vamos a poner quesito y vamos a ponerle en un lado, este, frijolitos, que están acá, miren. Ya eso es al gusto de cada quien. Aquí tantitos frijolitos. Y ya nada más a la hora de servir, las metemos un ratito al micro y pues así quedaron, hermosas. Espero que les haya gustado esta receta. Nos vemos. Adiós. Miren, hermosos, ya sí quedó mi plato. Yo me hice cuatro y me lo acompaño con mi coca de dieta. Y vean mi hija ya como lleva su plato, ya casi se acabó todo. Así que me voy a comer las mías antes de que se me enfríen. Miren, vamos a probarlas, hermosas, a ver cómo quedaron de picosas. Quedaron muy bien. Están levemente picosas. Sí pican, pero es que a mí no me gustan los muy picosos. Si ustedes las quieren más picosas, amigas, si ustedes lo quieren más picoso, pues le ponen más chiles. Pero para mí así está deliciosa. Quedó muy rica y no trae grasa ni trae la crema para ahorrar calorías y pues para la salud. Espero les haya gustado esta receta fácil y rápida. Nos vemos hermosas. Bye.